Bueno, continuando con nuestro libro de A la sombra del ángel Continuamos Vamos a iniciar el capítulo 28 Estamos en el año de 1927 Con gran rebosijo de Ignacio Un Cadillac azul de turismo para siete pasajeros Vino a sustituir al Betusto Packard Más potente que cualquier otro automóvil que hubiera manejado Su elegancia se complementaba con un nuevo uniforme de chofer Allá donde estuviera estacionado El automóvil provocaba admiración En cuanto Antonieta Tuvo localizada a su vieja maestra de filosofía La casa de héroes se convirtió En un centro de salones Organizados sin rigidez Unas cuantas semillas culturales Plantadas en suelo poco profundo El viejo taller de carpintería Fue transformado en una escuelita para niños Hijos de las eventuales Y también de las vendedoras del mercado Los pobres diablillos Viven como animalejos Deben aprender por lo menos a leer y escribir Dijo Antonieta a Amelia y a Mario ¿Y quién le sacará los piojos de la cabeza? Preguntó Sabina Con la reprobación comprimida entre los labios Tú lo harás Replicó Antonieta sonriendo Conchita y tú pueden bañarlos diariamente El Cadillac El Cadillac Doblaba las esquinas De calles angostas En barrios que Otrora fueron de la clase media decente En busca de las direcciones De algunas de las propiedades Menos importantes de Antonieta El deterioro de los vecindarios Era lamentable Viejos edificios Cargados con pesados balcones Habían hundido banquetas Con baches Lo suficientemente hondos Para quebrar una pierna Ropa tendida Se secaba Azotándose Y obstruía el paso Por patios apestosos Por el olor a orines Durante cuatro años Ni un solo inquilino Se había preocupado Lo más mínimo Por mantener Su alojamiento Y algunos Debían Cuatro años de renta ¿Qué hacer? ¿Vender o reparar? Un administrador Tendría que realizar Un avalúo De aquellas propiedades Sabina Anunció un día Quiero encontrar A Ofelia La nieta de Damiana Soñé con Damiana Anoche Recordaba Cómo había despedido Su madre A Damiana Y cuánto la echaba De menos El tío Beto En la última Visita que hizo Antonieta Con su padre En busca De la familia De Damiana Allá al sur Por el viejo Lecho de lava Allá Encontrado Sola A Ofelia Viviendo Viviendo con Un tío En el Chamizo Medio destruido Su abuela Había fallecido Hacia tiempo Su madre Y su hermano Murieron en la revolución Para sobrevivir Para sobrevivir Una muchacha Debería tener Hombre o familia Con quien vivir Papá Le había ofrecido Trabajo en la casa Pero Ofelia nunca se presentó Dijiste Que había venido Mientras Estábamos fuera Puede tener Hijos Que necesiten Educación Anda Busca Donde escribiste Su dirección Sabina Iremos hoy Lleno de Intenciones Alturistas Antonieta Llamó a Ignacio Hubo que Estacionar El Cadillac En una calle Lateral Pues no podía Seguir por El callejón Antonieta Y Sabina Fueron rodeando Los baches De la banqueta Para penetrar Más y más Adentro del vecindario Desconocido El hedor Acre De drenaje Tapados Y olores Repugnantes De mugre Y basura Humanas Impregnado En el aire Mujeres Solemnes Y silenciosas Cargadas Con pesadas Cubetas Y niños Reunidos Alrededor De un chorro De agua Que en algún Tiempo Fue una fuente Las miraron Pasar Niños Medio Desnudos Jugaban En el sucio Arroyo Chillando De gusto Aquí es Dijo Sabina Agarrando Del brazo Antonieta Empujó Una alta Puerta De madera Que raspara El concreto Dejando Justo El espacio Suficiente Para entrar Conducía A una Inmunda Y desolada Vecindad Peor Peor Que todo Lo que Antonieta Hubiera Visto Hasta Entonces Apartaron Ropas Tendida Húmeda Y Encontraron El Número Cuatro Cerca De la Entrada De la Planta Baja Antonieta Retrocedió Asqueada Que estaba Haciendo Ahí Debería Haber Enviado A Sabina Con Una Sirvienta Tocaron Tocaron La Puerta De hierro Y Un Niño La Entreabrió Cauterosamente Dos Pares Más De Ojos Curiosos Miraban Detrás De Él Un Hombre Desnudo Hasta La Cintura Llegó Dando Tumbos Y Abrochándose Los Pantalones Detrás De Él Había Una Mujer Tendida En La Cama Antonieta Desapareció A Quien Busca Preguntó Imperiosamente El Hombre Mandando Hacia Atrás De Un Empujón A Los Niños Que Lo Rodeaban Un Bebé Empezó A Llorar Ofelia López Dijo Palosamente Sabina No Vive Aquí Dijo El Hombre Y Cero La Puerta Sabina Se Llevó Los Otra De Las Desdichadas De Este Mundo Sin Par Mi Familia Arrastrada Por El Granaje En La Secuela De La Revolución La Búsqueda De Ofelia Agobió Antonieta Durante Semanas Las Realidades De México La Estremecía La Escandalizada Tendría Guante Para Tanta Pobreza O Deberían Anunciar A La Idea De Una Escuela Para Los Pobres Y Concentrar Sus Energías En Jóvenes Egresados De La Universidad Celebrar Salones Verdaderos Como Los De París Con Discusiones Que Hacían Vibrar La Mente Permitiendo Que Soresalieran Los Talentos Tenía Que Consultar A Diego Él Tenía Amigos En Círculos Literarios Iría Nuevamente A Chapingo El Cadillac Giró Por El Camino De Tracería Y Siguió Hasta La Vieja Hacienda Antes De Estacionarse El Vestíbulo Y La Escalera Imponentes Decorados Por La Mano Firme De Diego Servían Ahora A Los Estudiantes Sobre La Escalera Diego La Del Escuela De Un Techo De Arcos Y Albanegas Había Sido Un Reto Para El Ingenio Diego, desprovistas de altares y todo lo que fuera religioso, la capilla expresaba ahora su propio catecismo ardiente de la naturaleza y el hombre, la tierra fecunda una gigantesca figura con la boca provocativa e inconfundible de Lupe sosteniendo sus manos el germen de la vida, rodeada por las fogosas figuras del agua, el viento y el fuego, un crítico francés había calificado los murales de Diego en Chapingo como la Saint-Té-Chapelle de la Revolución, la capilla sextina de la nueva era, Antonieta se quedó parada en el vano de la puerta y miró a su alrededor, como siempre, lo abrumador de la obra seducía irresistiblemente al espectador, su mirada siguió la línea de un arco hasta una mujer desnuda volando y entre cuyas piernas corría una serpiente avanzando hacia plantas en forma de falo que brotaran cerca, ¿cómo puedes negar el papel del sexo en la vida?, le había declarado Diego la primera vez que Antonieta vio el mural, había tratado de convencerla de que posara para uno de los rostros, de eso hacía semanas, hasta ahora añadiendo toques finales, faltaba poco para innovar la obra, Diego estaba sentado a la mesa de trabajo de madera frente a una joven con sombrero cloche, cerca de ella Tina Modotti enfocaba su graflex preparándose obviamente a tomarles una foto, Tina había llegado de Hollywood a México en compañía de un fotógrafo llamado Edward Weston, era su modelo, su amante y su discípulo, Antonieta reconoció el cuerpo bien formado de la mujer desnuda voladora, Tina había abandonado a Weston hacia rato y se había convertido en la modelo predileta de Diego provocando ataques violentos de parte de Lupe, Antonieta la había conocido en la Secretaría de Educación, cierto misterio envolvía a la atractiva fotógrafa italiana, un aire de inocencia, de regenamiento y algo de introversión a pesar de su fama de feme fatale, había cierta reserva entre ambas y sin embargo también respeto, Tina era una comunista convencida, Antonieta esperó a que hubieran tomado la foto y entonces avanzó hacia el grupo, depositó una canasta sobre la mesa, alguien tiene hambre, por supuesto exclamó Diego mientras una amplia sonrisa le cruzaba el rostro, hay lo suficiente para alimentar a la multitud, preguntó señalando la canasta, sacó una manzana y se puso a morderla, Antonieta Rivas Mercado, Miss Mary Carty, ya conoces a Tina, me muero de hambre, Mildred McCarty, corrigió la joven Ruby, Miss McCarty, me ha estado entrevistando para una revista publicada por la Art Student League de Nueva York, no es así, Miss McCarty, si, la joven sonreía encantada, donde estábamos, desde los bizantinos hasta Miguel Ángel, los frescos, relataron una historia que conmovió a las masas y les reformó el gusto, tal es mi propósito aquí, no le importa que ahora le haga algunas preguntas personales, de veras es usted vegetariano, señor Rivera, Diego soltó una carcajada, quien le ha dado esa idea, soy un carnófago voraz, se cruzó brazos, abriendo muy grande los ojos altones y examinó el rostro ingenuo que tenía enfrente, Miss McCarty, voy a dibujar algo que nunca anteriormente se ha divulgado, tal vez la escandalice, su entrevistadora se inquinó hacia adelante, lápiz en ristre, fascinada, Antonieta y Tina escuchaba, nada menos que la semana pasada, visité una islita, cerca de la costa de Yucatán, comenzó Diego, no le diré donde es, porque pertenece a una asociación exclusiva, que se ha comprometido a guardar silencio, y usted pertenece a esa asociación, dedujo Miss McCarty, si, soy uno de los miembros fundadores, nos hemos comprometido a proteger a los nativos, para que puedan celebrar sus antiguos ritos mayas, incluyendo el sacrificio, Diego cayó, que sacrifican, quiero decir, aves raras, preguntó la ávida reportera, no, practican los sacrificios humanos, contestó Diego, como, como, quien, preguntó la damita sobresaltada, gente sin recelo que ellos capturan en la selva, como mariposas, y que pueden engordar en jaules, Miss McCarty empezó a respirar con dificultad, quiero darme a entender que usted come carne humana, no humana, divina, un trozo de carne comido en compañía de salgotes místicos, es un verdadero éxtasis, la joven palideció, Miss McCarty, dijo Diego, mordiendo su manzana, no hay éxtasis semejante al éxtasis en comunión con lo divino, uno está comiendo carne con el sacrificio, que el sacrificio ha divinizado, y completó la idea con descripciones llenas de vida, Antonieta notó que la joven reportera estaba tragando, y que el pecho se le subía y se le bajaba, y la condujo al cuarto de baño, cuando estuvo de regreso, Diego acompañó a Miss McCarty hasta el taxi, que la esperaba y salió con la mano, al verla alejarse, regresó a la capilla, Diego, no sé qué es lo más fantástico, si tu imaginación o tus pinturas, dijo Antonieta, doblándose de risa, pobre muchacha, ¿qué te hace pensar que no sea cierto?, la retó Diego con los párpados a media hasta, vamos a comer hoy bajo los árboles, quizá Tina nos retrate, los ojos de Diego se encontraron, con la mirada molesta de la joven, con quien se decía que estaba involucrado, no me quedo a comer, dijo Tina, me está esperando trabajo en el estudio, Antonieta y Diego encontraron un banco escupado, era inútil molestarse en extender un mantel bajo los árboles y tratar de servir a Diego, no permanecería quieto mucho rato, charlaron de esto y de aquello, Naui estaba viviendo con el doctor ATL, y el asunto parecía hablar más de lo que él acostumbraba, ATL había preparado hongos en salsa verde la otra noche, seguía siendo un cocinero maravilloso, Diego se metió en la boca un puñal de aceitunas deshuesadas, sin dejar de mastijar, dijo, no me voy a Rusia, no me lo habías dicho, se sorprendió Antonieta, dentro de un par de meses, acaban de invitarme a celebrar el décimo aniversario de la revolución de octubre, sabes, lo único que lamento no encontrarme con Trotsky, se inquinó hacia adelante y en voz baja y solemne confesó, es mi héroe secreto, sigue en el exilio verdad, mira Diego, he venido a pedirte consejo, estás dispuesto a aguantarme un rato más, durante el trayecto de regreso, Antonieta repasaba los nombres que Diego le había indicado, algunos poetas, algunos escritores de los que nunca había oído hablar, y luego estaba el grupo de los contemporáneos, debería parar a los carpinteros que estaban ampliando la escuelita para dedicarse a los salones, Alicia resolvió su dilema, sin anunciarse, como de costumbre, interrumpió la comida de Antonieta con Toñito he decidido administrar una casa de huéspedes, preguntó sin preámbulos, has decidido administrar una casa de huéspedes, preguntó sin preámbulos, anoche Mario durmió en mi casa porque había alguien en su cama, cuando regresó a casa, era Eulalia, se me olvidó dejarle a Mario una nota avisándole que ocupara el cuarto de papá, la conferencia terminó muy tarde y estaba lloviendo, que derecho tiene esa mujer al cuarto de Mario, Eulalia Guzmán es una de las arqueólogas más reconocidas de México, replicó Antonieta con altivez, es una persona distinguida, me tiene sin cuidado quien sea, Mario tiene derecho a su habitación, si quieres brindar alojamiento, hospeda a sacerdotes perseguidos, he venido a decirte Antonieta que estoy vendiendo esta casa a un colegio privado, tendrás que mudarte, conmocionada Antonieta tartamudeó, mudarme de mi casa, mi casa enmendó a Alicia, te pagaré la renta que pidas, lo siento, ya he firmado el contrato, Antonieta tenía los ojos muy abiertos, fijos en su hermana, pasó un momento antes de que recuperara el habla, está bien, comenzaré a empacarlo todo hasta el menor objeto, la casa puede ser tuya, pero todo lo que hay dentro es mío, nada queda con la casa, óyeme, ni una bombilla, la palabra desahucio solo se pronunció en sus ojos, la solución provino de la fuente más inesperada, Manuela Boari estaba en México, visitando a sus parientes, Antonieta y ella se habían hecho buenas amigas en Roma, los Boari poseían una casa espaciosa en un suburbio nuevo tranquilo, su compasiva amiga visitó a Antonieta y le ofreció rentar la casa si se ajustaba a sus necesidades, es preciosa, declaró Antonieta a Manuela, admirando los detalles que le agradaba mientras visitaba la propiedad, la casa Boari ocupaba una amplia manzana triangular rodeada de altos muros con una bella verja de hielo forjado, árboles ornamentales, sombreaban un jardín llenos de sol, tenía cuatro dormitorios y alojamiento para cuatro sirvientes, no te parece muy pequeña, quiso saber Manuela, quiero reducir mi tren de vida para volverlo manejable, contestó Antonieta, es perfecta, besó a su amiga en la mejilla y los muebles, tienes algunas antigüedades preciosas y con lo mío se podría llenar un almacén, ¿por qué no almacenas tus muebles Antonieta? Me ahorraría la molestia de almacenar los míos, no necesitamos esta casa antes de uno o dos años, Adamo tiene muchísimo trabajo en Roma, considera esta casa como la transición a una nueva vida, no se firmó contrato, pero el administrador de Boari insistió en establecer un inventario que Antonieta firmó, en abril la casa de Héroes estaba vacía, Antonieta escogió el refectorio de las monjas del convento de San Jerónimo por ser la bodega más segura y supervisó el empaque cuidadoso de la acumulación de tesoros del horrible mercado, acumulados durante un siglo, solo las pinturas ocuparon un mundo entero, gobelinos y tapetes orientales, franceses y chinos fueron regados con bolitas de naftalina antes de amotonarse unos encima de otros, barriles llenos de objetos y adornos orientales invaluables, llegados en la nave china, también se emboderaron, más barriles llenos de cristal, porcelana y plata se destivaron, muebles antiguos y el piano de cola fueron protegidos con sábanas y los candelabros de baccarat se colgaron del techo, cuando todo quedó bien acomodado, Antonieta pudo salir a duras penas por un angosto corredor, contrató un velador adicional y avisó a Mario y a Melio de que el lugar de almacenamiento debería mantenerse en secreto. La pequeña familia se mudó a su hogar de la calle Monterrey en la columna Roma, donde Toñito marcó inmediatamente su territorio privado, Ignacio ocupó el cuarto del chofer, Sabina y Conchita compartieron una recámara y una nueva cocinera y un nuevo mozo, completaron el personal que habría de vivir en la nueva casa. Diariamente Antonieta despertaba con una sensación expectante, el sentimiento gozoso que viene junto con una vida plena activa, su calendario estaba lleno, en seis meses sus salones de la calle Monterrey habían sido ampliamente elogiados, estaba trayendo mentes jóvenes y fértiles, las encontraba en la universidad, entre los amigos de Diego, entre la aristocracia, inclusive unos pocos entre políticos a quienes había conocido por Carlos. Su posición de secretario de educación en el gabinete abrió puertas importantes y se había comprometido a ayudarla siempre que pudiera. Los círculos diplomáticos e internacionales habían proporcionado una serie de invitaciones, plazas en las que Antonieta exploraba quienes tenían conocimiento que impartir en forma de conferencias entre una copa y otra, un bocadillo y otro, alababa sus proyectos especiales, patrocinaba conciertos, fuero literarios, lecturas de poesía y funciones de calidad para obtener el dinero necesario para proyectos ajenos, su talento más singular al parecer era servir de catalizador, sucedieron cosas alrededor de Antonieta Rivas Mercado. A solas, una noche, Antonieta cavilaba cerca del nuevo giro que había tomado su vida, cerca de la superficie consciente, estaba la familia. El mal humor creciente de Mario era un reflejo de su amor ardiente por lucha y su frustración con los chaperones. Necesitaban tiempo a solas para hablar, para explorarse mutuamente el alma y el corazón, para saborear el uno los labios del otro. Como hija única de una familia estrictamente católica, lucha estaría severamente guardada hasta el matrimonio. Amelia, ocupada con deportes y coqueteos, pasaba a ver parte del tiempo en el country club, lejos del peligros. Era Antonieto el que pesara sobre su corazón. Estaba atormentada por la amenaza que hizo Alberto de raptarlo y haber transmitido su temor al niño. Una mañana encontró dos botellas magnos de champaña vacías a ambos lados de su cama. Como no sabía si reír o engañar, interlocó al muchachito. En caso de que entre un ladrón, mamá, pueda romperle la cabeza con la botella, había respondido solemnemente Toñito. Estaba demasiado solo, demasiado confinado en la casa. Por debajo del nivel consciente, Antonieta batallaba con su propia naturaleza contradictoria. Anhelaba relaciones próximas y, al mismo tiempo, alejaba a la gente. No ignoraba que había hombres atraídos por ella, pero guardaba sus distancias. Diego la había acusado una vez de fanatismo social. La vergüenza atormentaba su conciencia. Con la imaginación, Antonieta evaluaba a los hombres aceptables que había conocido, unos cuantos solteros del cuerpo diplomático, un profesor, un médico. ¿Por qué se mantenían alejados de ella, retraídos? No comprendía que su propia inteligencia obstaculizara el cambio. A los hombres no les gusta sentirse pequeños en presencia de una mujer. Sin tocar, Amelia entró a la biblioteca y se sentó frente al sitio de su hermano. Antonieta levantó la cabeza. Bájate las faldas, Amelia. Parece que cada día son más cortas. Vaya, comentó Amelia. Se sentó derecha. Tengo que hablarte. De lo del acto, ¿cómo lo sabes? Antonieta había dado dinero a Mario para que se comprara un largo de la calle verde que era el foco de admiración de su círculo de jóvenes. Mario necesita un auto, prosiguió Antonieta. Está buscando trabajo y no puede circular en tranvía. Trabajo. Amelia se revolvió en su silla. Mario tiene dos obsesiones, lucha y los aeroplanos, y están en los dos extremos de la ciudad. Puedo añadir. Ya no quiere ir nunca donde yo quiero ir. Necesito auto propio. Bajo ninguna circunstancia. Dijo Antonieta. Una cosa es que circules en auto con tu hermano, pero otra totalmente distinta que conduzcas un auto tú sola. No. Por todos los cielos, Antonieta, dijo Amelia. Tengo 18 años. A mi edad tú estabas casada. No quiera Dios que siga mis pasos. Si la edad es un factor, yo tengo 27 y sigo al mando. ¿Por qué no sigues esas clases de la Secretaría de Educación de la que te hablé? Podría ser una buena pintora de no ser tan perezosa. ¿No sería eso mejor que ser una mala tenista? Una buena tenista, enmendó Amalia. Y una golfista aceptable. Y me estoy convirtiendo en un as del prague. Antonieta puso sus manos juntas sobre el escritorio y se inquinó hacia adelante. Te pasa las mañanas en el club o hurgando en las mismas tiendas de siempre, una y otra vez con tus amigas. Las tardes te las pasa en el cine o en esas sesiones de chismes que las muchachas llaman tez. No te aburres para nada. Me encanta mi vida, respondió Amalia sin inmutarse. No comparto tu entusiasmo por locos medio muertos de hambre. La cocinera dice que están robándose la plata. No seas insolente, respondió Antonieta. Escucha, mi amor, solo pasé un momento por casa para archivar estos papeles y tomar algunos apuntes para la conferencia de esta noche. Consideremos el acto como capítulo cerrado. El sombrero y los guantes de Antonieta estaban sobre el escritorio junto a los portafolios de cuero. Amalia echó a su hermano una mirada compasiva. ¿Has vuelto a perder, verdad? Sí, contestó Antonieta. Maldito Alberto. Mierda. Memela. Deberías aprender a decir malas palabras. Alberto tiene mayor influencia política que tú. ¿Por qué no le pides ayuda a Carlos? Creí tenerlo ganado, dijo Antonieta, suspirando hondamente. Hemos presentado apelación, pero están rodando el caso a la jurisdicción de Alberto, ahora, fuera de nuestro distrito. Puede prolongarse meses y meses. Rafael Lara dice que no podemos hacer nada al respecto. Podremos pegarle un tiro, sugirió Amelia. Gracias, mi amor. Una sonrisa iluminó la expresión, cansado el rostro. Mientras no me garanticen la custodia, no puede haber divorcio. Y aún no dispongo de orden de la corte para impedirle que se lleve a Antonieto. Podría entrar en la casa a raptar. Nunca. Amelia rodeó el escritorio y le abrazó los hongos de su hermano. Lo cuidaremos. Nadie va a arrebatarnos a Toñito. El brillante sol decembrino iluminaba el estudio de Antonieta, mientras revisaba sus apuntes sobre Máximo Gorky. Esta noche sería la última conferencia en su serie de los escritores contemporáneos. Gorky atrevía a sus jóvenes alumnos. Sus muchachos se habían vuelto más articulados. Habían mejorado su manera de expresarse en seis semanas, al sentir que su intelecto se espabilaba y superaban una reticencia innata a hablar. Pocas librerías de la capital vendían las obras nuevas. Antonieta encargaba en Nueva York la mayor parte de su material. Había conseguido con dificultad diez ejemplares de la última obra de Gorky, fragmento de mi diario, que compartían 15 estudiantes. Nadie tenía dinero para comprar libros. Antonieta apuntó algo en su blog, servir una cena, buffet y vino esta noche en vez de tamales y café. Conchita tocó a la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. Antonieta apartó de los papeles de su escritorio para dejar lugar a la bandeja y derribó una jarra con agua. Trató de pedir que cayera al suelo y se quebró una uña. Maldición. Primero seca el agua y después trae mi estuche de manicure. Conchita, ordenó Antonieta. Quiero que me arregles esta uña y limes las demás mientras como con una mano. Ya sabes dónde está mi estuche de manicure. La confusa muchacha miró a su patrona con incredulidad. Una siempre podía esperar lo inesperado con la señora. ¿Me tendrá usted confianza con las tijeras? Preguntó. Si me cortas, te despido. Y si no, se confirmará mi sospecha de que has estado practicando con mis accesorios de manicure. Antonieta sorbió a la muchacha, quien había enlojecido. Dedo por dedo, Conchita hació las uñas de su patrona, mientras Antonieta leía sus apuntes y picaba el queso y las uvas en su chadera de desayuno. Cuando ambas manos estuvieron listas, Conchita se echó hacia atrás en su silla y esperó el veredicto. Antonieta metió en su boca el último grano de uva y examinó sus manos cuyas uñas ovaladas habían sido pulidas hasta brillar con una ligera crema rosa que delineara la cutícula la cutícula tan eficazmente como lo pudiera haber hecho su manicurista habitual. «Tienes el toque profesional, Conchita», dijo Antonieta a mirar sus uñas. «Se me ocurre que estás perdiendo el tiempo en ese trabajo de doncella. Hay un nuevo salón de belleza francés en la avenida Juárez. Voy a enterarme de quién es la dueña y pedirle que te hacerte de aprendiz». Conchita se quedó boquiabierta. «No te preocupes, puedes seguir viviendo aquí, pero tendrás una carrera». A la hora de comer, Amelia anunció como si nada, «He invitado al profesor Manuel Rodríguez Lozano a tu conferencia de esta noche. Es un grupo cerrado, Memela. ¿Quién es ese profesor?». La gritación puso sequedad en la pregunta. «Mi maestro de dibujo». «Pero si solo has ido a dos clases». «¿Qué sabes de él?», protestó Antonieta. «¿Y qué sabes tú de tus famélicos literarios?». «El profesor Rodrigo Rodríguez Lozano es el hombre más guapo que he visto en mi vida y con los ojos más azules. Es buen maestro, por supuesto. Es el director del Departamento de Artes Manuales en la prepa y un importante pintor moderno. Dice que tengo talento y se ha ofrecido a darme clases particulares. Lo que cobraba un director era insuficiente. Eso lo sabía Antonieta. Ese maestro necesitaba dinero». «No te enfades», se dijo. «Si era capaz de conservar el interés de Amelia, ella pagaría las clases particulares». «¿Quiere conocerte?», dijo Amelia. «Está bien. Agudaré una silla más para el profesor», dijo Antonieta. «Pero no vuelvas a invitar a nadie más sin consultarme primero». Tres filas de sillas planavisas habían sido colocadas en la sala. Las conversaciones cesaron al llegar Antonieta. Esta noche llevaba un vestido blanco blanco de seda con un mantón de talle drapeado en el hombro. Un toque espectacular, acentuado por largos aretes de oro que se agitaban libremente bajo su cabello corto y oscuro. Antonieta saludó a sus alumnos. Colocó sus papeles sobre la espejada tapa del piano y ocupó su lugar en el banquillo acojinado. Inmediatamente tuvo conciencia de unos ojos azules que la vigilaban desde la última fila, junto a Amelia. Unos cuantos estudiantes habían saludado al maestro antes de ocupar sus lugares. Evidentemente era conocido. No era alguien fácil de olvidar. Evaluó rápidamente. En verdad, guapo como un actor, no como un todo español con la mirada insolente de quien piensa muy altamente de sí mismo. Un pequeño adebanco en la cabeza y Antonieta comenzó la conferencia. Sin acudir a sus apuntes, Antonieta relató la biografía de Gorky. Sus palabras y su entonación tenían captada la atención del auditorio. Fue vagabundo y novelista. Sus obras han sido traducidas a nueve idiomas, a nueve idiomas, y sin embargo, a los quince años, apenas si deletreaba. No un erudito, ni un creador de frases. Gorky escribe de lo que sabe, de lo que ha visto y experimentado. Antonieta cruzó las piernas y dejó que los flecos del mantón recayeran sobre su regazo. Sus personajes son ladrones, prosiguió. Prostitutas, estafadores, gente que duerme en las calles. Cautivos de su carisma y profundo conocimiento, nadie se movía. Después de la conferencia, los estudiantes desfilaron torpiamente hasta el comedor. Amelia sirvió un plato para su profesor de dibujo y se lo llevó a la sala, donde lo había dejado cómodamente sentado. Antonieta se sintió súbitamente enojada con el invitado de su hermanita. Él debería haber tenido la cortesía de hacer un comentario menos lacónico que muy interesante. Ese hombre era un arrogante pseudo intelectual. todos se sirvieron dos veces, y la mesa del buffet y las botellas se vaciaron por completo. Entonces Antonieta invitó a sus estudiantes a pasar a la sala para escuchar una sinfonía moderna. permanecieron sentados, rígidos como estatuas. Durante todas las audacias de Honegger, al terminar la música, se pusieron en pie y empezaron a despedirse de Antonieta. Amelia y el profesor siguieron sentados en el sofá. Andrés, dijo Antonieta, reteniendo a un joven que hablaba con fuerte acento zapoteca. Y tú, Moreno Sánchez, señalando a su compañero, quiero que regrese. Me agradecería recibirlos en cualquier momento. Ambos merecían ser cultivados, dos muchachos inteligentes. El profesor se puso en pie y extendió la mano cuando ella volvió a la sala. Medía una cabeza más que ella. También yo debo marchar. Ha sido un privilegio, señora. Es usted digna de su fama. Es usted una musa. Ahora los ojos azules estaban llenos de admiración. Creo que he petrificado a mi auditorio con Honegger, Antonieta no pudo reprimir una sonrisa. El profesor rió. Se habrían sentido más cómodos si les hubiera servido tequila y tocaron corrido, dijo. Hasta yo tengo dificultades con Honegger. Lo oí en persona cuando estuve en París. Ah, dijo Antonieta intrigada. No se quedará un poco más, profesor. Amelia dice que usted pinta. Quizá pueda convencerlo de que dicte algunas conferencias al grupo. Solo si retira usted la invitación al profesor. Soy Manuel Rodríguez Lozano y presumo de ser un muy buen pintor. Solo doy clases por necesidad. Amelia abandonó la sala silenciosamente. Transcurrió una semana antes de que telefoneara. La voz calmada de Antonieta no respondía a su confusión interior. Manuel había estado en el primer plano de sus pensamientos desde la noche de la conferencia sobre Gori. Se había quedado hablando hasta las 3 de la mañana. El teatro lo apasionaba. Conocía las obras de Guide, de Cocteaú y de Andrés Alemón. Compartía su admiración con Marcel Proust. Había pasado 8 años en el extranjero. No estaba casado, pero lo rodeaba a cierto misterio. Era casi demasiado elegante y cosmopolita para ser el bohemio que pretendía. Si pudiera ver sus pinturas, le sería más fácil juzgar al hombre. Comer mañana, Manuel. Déjeme ver. Sí, me encantaría. Antonieta colgó el aparato y miró su calendario. Cancelaría la comida prevista. Esa noche habría una recepción en honor de Charles Linderger en la residencia de la embajada americana. Ella se tuteada con la esposa del nuevo embajador, David Morris, quien había sido enviado para aplacar a Calles. En vista de sus relaciones con el embajador, había conseguido una invitación para Mario y Lucha. Se atrevería a llevar a Manuel por pareja. El vuelo ininterrumpido de buena voluntad de Linderger desde Washington hasta la capital de México lo había convertido en héroe nacional. Todos en México ansiaban desechar la mano del aviador. Era una especie de soborno. Lo admitía Antonieta, pero podría pavimentar el camino para invitar a Manuel a acompañarla a otras fiestas. Navidad estaba a la vuelta de la esquina. La vieja mansión porfiriana que alojaba el restaurante del centro austoriano estaba atestada. Manuel se levantó en cuanto vio entrar a su invitada y la condujo a una mesa junto a la ventana. El rostro de Antonieta por poco se descompone. Había otro hombre a la mesa. El Lorenzo, dijo Manuel sin agregar apellido. Mi modelo. He estado pintando toda la mañana. Inclusive él puede llegar a tener hambre. Sacó una silla para Antonieta junto a la suya. Charlaron animadamente durante la comida. Y Lorenzo desapareció en último término como si no estuviera ahí. Después de hablar largo y tendido sobre los temas de arte y Europa, Manuel preguntó súbitamente. ¿Le gustan las correas de toros? La única vez que he estado en la plaza de toros fue cuando la pablona bailó ahí en 1919. La plaza entera se volvió loca cuando bailó el jarabe sobre las puntas y se dobló para recoger el sombrero. Puede un matador ofrecer algo más espectacular que esa acción. Hay que aprender a apreciar la corrida, dijo Manuel. Le queda a usted algo por aprender. Y sus ojos parecían burlarse. He sido estudiante toda mi vida, replicó Antonieta a la defensiva. Manuel, después sonrió. Consideraría un privilegio que usted me permitiera visitar su estudio. Manuel estudió los ojos intensos. Estoy orgulloso de mi obra y me enorgullocerá enseñársela a usted. ¿Cuándo? Preguntó Antonieta. Mañana por la tarde, contestó Manuel. Le parece bien a las cuatro. Ahí estaré. No mencionó la recepción en honor de Lynn Barron. La casa estaba en el centro, metida en un vecindario que blindaba con la zona de la clase trabajadora. No muy lejos de la Academia de San Carlos. Era una casa angosta. El muro del frente había sido pintado recientemente color terracota. Y ella supuso que su estudio estaría en azotea. Donde unos cuantos geranios en macetas colgaban rozando las ventanitas del segundo piso. Exactamente a la hora indicada, Antonieta tocó la campana. Una sirvienta calzada con sandalias contestó. Le sorprendió que Andrés llegara a saludarla. Era uno de los jóvenes estudiantes a quienes había invitado a regresar después de su última conferencia sobre los escritores contemporáneos. Señora, bienvenida, dijo Andrés, extendiendo las manos. Sus palabras estaban aún fuertemente impregnadas del acento zapoteca. ¿Qué está haciendo aquí? Preguntó Antonieta, complacida, de ver a su joven estudiante que deseaba ser escritor y que batallara constantemente para dominar el idioma español. Usted me trajo suerte, informó el joven. Al día siguiente, en la escuela, el maestro dijo, tú y tus libros caben en la habitación de servicio. Te lo prestaré, agregó. El maestro Manuel la esperaba en el estudio. Desde el segundo piso, subieron por una escalera de caracol de hierro, una construcción amplia, blanqueada, ocupada la mayor parte del espacio. Andrés tocó a la puerta y desapareció. Manuel abrió la puerta. Ha venido, dijo. Por supuesto. Antonieta le tendió un ramo de violetas recién cortadas. Quise compartir con usted el aroma de mi jardín. Gracias. Manuel retiró algunos pinceles de un jarrón chino rajado y colocó ahí las violetas. Los caballetes estaban cubiertos con telas y las pinturas que colgaban de la pared estaban vueltas al revés. Ya sabía Antonieta que para un pintor mostrar su obra equivalía a mostrar su alma. Y sentó en un taburete y juntó las manos. Y bien, quiero mostrárselo uno por uno, explicó Manuel, de manera que cada pintura se destaque por sus propios méritos. Lentamente comenzó a revelar su obra. La colección era una crónica llamativa de la vida mexicana. El estilo era riguroso, desprovisto de objetos o adornos inútiles. Un hombre humilde sentado en un banco del parque, silencioso. Mujeres vestidas de blanco, retorciéndose las manos en señal de lamentación. Una prostituta en un desierto. Niños de la calle volviendo rostros tristes hacia el espectador. Sus composiciones eran meticulosas. Sus figuras sombrías, estilizadas, inclusive feas. No la raza indígena idealizada que Diego lo presentaba. Antonieta podía ver huellas de convenciones académicas. Los colores estaban dominados por tonalidades grises, pardas, negras, procedentes del alma de un hombre acosado por la miseria humana, pero incapaz realmente de captar su esencia. Ciertas afectaciones y su elegancia restaban autenticidad a su realismo. Con la mirada aguda de una observadora adiestrada, Antonieta lo captó todo, preguntándose qué lo atormentaba. Es un impacto demasiado fuerte para que mi pobre cerebro lo abarque todo, comentó. No puedo compararlo con nadie. Es el estilo de Manuel Rodríguez Lozano. Se volvió hacia él, quien recostaba la pared y cruzando de brazos la observaba. Siento su lucha, Manuel, y admiro su obra. No es fácil ser uno mismo. Cuando pintó el autorretrato, no se hace justicia. En 1924, contestó Manuel con voz monótona. ¿Y de quién es este retrato? Preguntó, señalando un rostro masculino intenso, que reconoció como el mismo modelo de varios desnudos. Se llamaba Abraham. ¿Era su amigo? Preguntó con dulzura. ¿Murió en este estudio? Respondió Manuel en el mismo tono monótono. ¿Quiere que le hable de su muerte? La pregunta conllevaba un acento beligerante. Antonieta juntó las manos sobre el regazo y levantó la mirada hacia el artista. Si quiere usted confiarme en sus sentimientos, Manuel, me gustaría ser su amiga. Manuel tomó una cajetilla de cigarros. Prendió uno y se erigió a la vitrola. La música de Maler comenzó a llenar el solo estudio. Matizada con una extraña nostalgia, lo calmó. Acercó un taburete frente a Antonieta y sopló humo hacia el tragaluz. Finalmente comenzó a hablar. La cocaína es un paliativo para la miseria del mundo. Un alivio transitorio. Una manera de apartar las cosas que asfixia. Abraham estaba obsesionado por la muerte, pero pensaba que la juventud era indestructible. El humo de su cigarro se elevara en forma de cintas hacia el techo. Yo soy más como Dorian Gray. En mis alucilaciones, la belleza y la juventud siempre están presentes. La muerte es la pizca de sal en el dulce. Hace que la vida sea más intensa. Si supiéramos cuándo vamos a morir, no habría urgencias por vivir. Abraham nunca comprendió. No tenía la intención de tomar una sobredosis. En un profundo movimiento lírico, Maler tocó la cuerda humana. Usted lo quería mucho, dijo Antonieta en voz baja. Sí. Manuel aplastó el cigarrillo en un centro manchado de pintura y comenzó a volver los cuadros hacia la pared. Ya sé que es usted amigo de Diego Oliveira, de modo que me siento obligado a decirle que considero su obra comercial bonita e insustancial. Tampoco admiro el sensorialismo de David Álvaro Siqueiros, ni las figuras bastas de Orozco. Soy un crítico severo y soy mejor pintor. Sé que es amiga de Diego Rivera. Soy un crítico severo y soy mejor pintor que cualquiera de ellos. No me paso la vida viviendo una concepción de cómo creo que debería vivir, ni cómo los demás piensan que debería vivir. Vivo mi vida tal como la siento. Totalmente. Antonieta, ¿tiene usted suficiente interés para ser amiga mía? Los ojos azules tenían presos a los de ella. Antonieta, que se sentía vulnerable, demasiado vulnerable, puesto que se sentía atraída hacia aquel hombre, dijo finalmente algo divertida. Me gustaría conocerla mejor. Era una relación sin compromiso. La recepción para Charles Linderger, centellada con la airosa y brillante cháchara del set internacional. Antonieta saludaba a amigas circulando por la elegante mansión, pero el rostro tenso de Manuel permanecía en su mente. Lo había dejado solo en el estudio, antes de lo que él hubiera querido, solicitando silenciosamente ser más importante él que la recepción. Había tenido que despedirse en forma abrupta. Carlos Linderger, charlada de esto y aquello, fingía escuchar. Vio como Mario se erigía al alto y delgado aviador, en un momento en que Lindenberg se encontró milagrosamente solo. Carlos le hizo señas, y a través del salón vio que Alberto se daba vuelta, y se erigía al comedor. Manuel, evitando por escaso margen a un camarero cargado con una bandeja de canapés, se fue hacia la veranda sonriendo, empalmando brisnas de conversación. Ya había representado esta escena tantas veces, de repente, todo era un escenario. El sobrio estudio de Manuel era la realidad. Antonieta, el embajador de Colombia, reclamó su atención, y la condujo a un círculo de colegas latinoamericanos, que discutían la crítica mordaz que había hecho José Vasconcelos, de Calles, en su último artículo, publicado en el Universal. —¿Por cuánto tiempo más cree usted que seguiría publicando el Universal a Vasconcelos? —preguntó un sudamericano. —Vasconcelos disfruta de muchos seguidores en México. —Tal vez no sea juicioso a Mordazar. —observó el colombiano. —Antonieta se alejó. —Un grupo se había formado alrededor de Annie Monroe, la atractiva y joven hija del embajador, quien estaba de vacaciones. Hablaran de las tradiciones navideñas de México. —Aquí estás. —La señora Dean, una conocida estadounidense, se acercó a Antonieta. —El presidente Calles ha pedido a la señora Monroe que ayude con un programa de títeres que están preparando para las escuelas. —Es una manera de enseñarles a los niños algunas de las reglas básicas de higiene y buena alimentación de manera divertida. —La señora Dean susurró. —Francamente, creo que fue idea de Betty Moore. —Cary la escucha, ¿sabes? —¿Ha sabido algo de eso? —La señora Dean tocó el brazo de Antonieta para obtener su atención. —Betty está formando un comité de voluntarios. —Necesitamos tu ayuda, Antonieta. —¿Ayudarás? —¿Verdad que sí? —Por supuesto. —Respondió automáticamente Antonieta, le bailaba en la cabeza una pregunta. —¿Tienes suficiente interés para ser mi amiga? —Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. —Hasta luego. —Gracias. 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 —Gracias.